Ah ¿Ha pasado algo? En varias cosas Ven, ven, ven La puerta esta desprotegida Cualquier cosa, yo que se Pegar un grito o algo A ver, basicamente ese chaval iba a deciros algo por no me acuerdo, lo hacen por cul Esta bien Básicamente ese tío Se puede decir que quería tener un rollo con Katia Vale Y al final bueno, iban a tener como una cosita, una cita y tal y luego ya pues este tío se la canceló y y básicamente después vine yo y Katia se enamoró de mi y luego ya popo, 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 popo Coño, que sustro Y bueno, esta de modo subnormal así que, adios Vale, osea ya no ocurra aquí, no? No Vale, vale, eso es lo que quería saber me parece muy raro cuando estaba en la puerta DRAMITAS básicamente Vale, vale, vale Ramita, es que te lo he contado Pero es muy resumida Sí, no quería hablarlo por radio porque supuse Que tenía que ver con cosas personales Y digo, este pavo tiene la radio Pero bueno Vale, vale, vale Quería saber más que nada Si tenía que estar Al pendiente del chaval este también No, no te preocupes O no es una carga No, no Vale, ha cerrado la puerta Solo es un poco imbecil y ya está Vale, vale, vale Pues lo tendré en cuenta Pues nada, vuelvo a la puerta Ok Ya ha cerrado Ahí Según mi aplicación Me ha instalado este señorito Podemos hacer muchas cosas Tal vez no llevarnos a alguien Como le voy a gustar Pero lo suficiente Te pongo algo Sí, dame Tres combitos lechosos Por favor, Blaze Perfecto, al pastor Exactamente Gracias, Blaze Por cierto No me he enterado De mucho Pero sí que ¿Qué te ha pasado antes? Te lo targo, Teresa ¿Mande, mande? No, no Que no me he enterado mucho Del drama Pero si queréis que Os cierre la puerta Para hablar de Según qué cosas Avisa Ah, no, no, no Ahorita fue así Nada más Ah, vale, vale De cortito, rápido Sí, sí, no pasa nada Es que Es que me estaba enterando Y digo Uy, como alguien entre Desde la puerta Se escucha mucho Bueno Lo de menos Es silenciarla Nada más Ya, ya, ya Pero hombre Si Si Me puedo evitar De medio Tener que usar El contenedor De Tram mejor Ah, claro Obviamente Si no, pues te digo Lo de menos es Una pequeña silenciada Que si hablas Pues ya sabes Qué va a pasar Y si no Pues bueno Directito al contenedor Obviamente Sí, sí, sí ¿Qué tal? ¿Y tú cómo estás, Ero? Muy bien, muy bien No me quejo No, no me quejo Bien, bien Me da gusto Eh, espera Te quiero enseñar algo A ver Pero espera Eh Espera No hay gente No hay gente Mira Lol Está guapísima Está guapísima Sí, sí, sí Yo que estaba contento Con la militer Sí, no La militer Está bonita Pero Ay Que yo no sé qué Ahí está Pero esta Uff ¿Y cuánto cuesta? Esta salió 23 Sin el silenciador Está muy bien Ah Te muestro también a ti Blaze Ahorita que no hay nadie Vale Me quedo en la puerta por si acaso No te preocupes Cualquier cosa nadie lo va a ver Mira Blaze Y eso Y me ha dicho que necesita a todos los locales en la sede ¿Qué pasó? A todos José, es de seguridad, es de arriba ¿Qué coño quiere? Pero que le den por culo No tengo ni idea Pero dice que necesita todos los locales allí Sí, yo necesito que me la chupe y no hay nadie chupándomela Joder, pero a ver, eso te ocupas tú Eh, a ti te la has cobrado, ¿no? No, no me han cobrado, ¿eh? No, no, no A mí, a mí Es que no sé ni siquiera lo que ha pedido Claro, yo estaba en la puerta y he entrado a medias Le voy a hablar exactamente porque ahora mismo le voy a decir que estamos ocupados Yo no entiendo qué quiere este hombre ¿Qué ha pasado? ¿Os ha citado a todos los gente? Sí, sí, sí Ahí tienes No Cero Ese taco no es para ti Suelta, ladrón Terrible ser, ¿eh? Yo que te he dado Terrible Sí, ya me di cuenta Pero si Bueno, sí, estás muy flaquito Ya le he dicho de que estamos ocupados, a ver qué coño quiere ¿Tú sabes el típico momento en el que sientes que vas a lanzar el taco al aire y quien lo recoja, lo recogió? Sí Pues, me la juego Eso sería bien, es mano larga No sé quién lo tuvo, pero ahí lo tiene Vale, vale, perfecto Sí, sí, sí Vamos a echarle aclaración Porque estoy así Oye ¿Quién ha entrado? Porque escuchas la puerta, pero Pero aquí no hay nadie Deja de drogarte Que te lo juro que escucha el Que la puerta Eh, pues yo me he quedado en la puerta por si Por si vienen amiguitos de negro, supongo Yo que sé Vale, vale Yo sigo diciendo que a esta gente yo le he cerrado la puerta Directamente Ya por pesado O sea, ya ni siquiera porque tengamos un problema Sino por pesado O sea, ya ni siquiera porque la puerta Interesante Pero sobre todo por la foto que hice Me llama bastante la atención Bueno, entonces O sea, ya ni siquiera porque la puerta Gracias. 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 Hola, Ceru. Buenas. No, venía a saludar... Ah, vale. Pensaba que pasaba algo. No, 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 que va, que va. Sí, no os preocupéis, yo estoy en la puerta justamente por si viene algún cliente a avisar con tiempo. Vale, vale. Pues dame un segundo ahora para hablar contigo. Vale. Que por cierto... ¿Dime? Caion, ¿te puedo hacer una pregunta? Si o... Es justo ahora lo de la reunión porque me acaban de joder, me acaban de joder que flipas una cosa. A la mierda, me acabo de pasar una foto, está todo el puto mundo allí metido. Vamos, que tenemos que ir a una reunión, ¿no? ¿Pero eso dónde coño es? Pues arriba, en... Creo que es en el observatorio que se encuentran. ¿Pero qué pasa, que hay que ir todo el mundo o qué? Sí, vamos, vamos. Trabajadores, sí, todo. Cualquier cosa me echan un grito por la radio. Vale, por supuesto. ¿Cierro, pues? Bueno, espérate. Sí, sí, cierra, campeón. ¿Dejo salir? ¿Quiénes tenemos que ir a eso? Venga, suerte. Cuídese, muchacho. Al parecer, todos los trabajadores que estén de servicio. Vale, pero... Obviamente fuera de servicio, ¿no? En plan... Sí, fuera de servicio. Vale. Deja y intenta aprovecharlas todas, coño. Y más lo que tenga que ver con esta gente. No, una conversación que hemos tenido antes. Es más, tuve de seguridad con tus dos pares de cojo. O sea, ¿por qué te crees que voy a ir? Eso es. No, yo creo que con esta ropa voy bien. Oye, tú quédate con... ¿Los trajes esos? ¿Cómo? ¿Qué trajes? No, que si vais en traje rojo, de puta madre. Nos ponemos la ropa del jefe, venga. Sí, sí, ponte la de jefe. Todos de trabajadores. Vamos a ir todos de trabajadores. Sí, no, no. Yo le he dicho a Cero que se quede como de seguridad. Escúchame, a ver. ¿Saya está por aquí? ¿Me pongo este? No, creo que está con shopping. No, Saya no. Pues llamadla y que venga también, ¿no? ¿Estás por aquí? Así que os parece. ¡Me cago en Dios! Vale, me da que sí. Saya, una cosa. ¿Te parece si voy a recogerte... Te haces un pequeño cambio de ropa, la de servicio... Y vamos a un sitio. Pues si hacéis eso de mientras, me gustaría pasar por la tienda de ropa, retocar un poco el traje. Venga, voy a por ti. Estás con Chapi, ¿verdad? Te espero en la puerta. Sí. Recuerden, chicos, que... Ah, ¿cómo te digo? Que están allí todos ya, ¿eh? Va, sí. No vamos a tardar mucho tampoco. A ver, dejadme salir a mi primero, porfis. No. Bueno, yo soy más rápido. Recordad que hay que estar fuera de servicio. No aprovechéis para chupar dinero. Sí, sí. Yo he salido de servicio. Eso cero. Yo he salido de servicio. Pero si soy el más legal de todos, cabrones. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Te queremos, cero. Déjale, déjale. ¿Y dónde hay que ir a todo esto? El observatorio, es mejor. Sí, observatorio. Te voy a llevar al de la bala, que es el que más cerca tenemos. Y cámbiate al de servicio de seguridad. ¿Vale? Vale. Vale, pues llevo a Saiyan un momento a la bala, se cambia y vamos para allá. Ok, perfecto. ¿Tú sabes dónde está el observatorio? ¿Tú sabes dónde está el observatorio? ¿Tú sabes dónde está el observatorio? Solo para Para asegurar El observatorio en que ¿Dónde estaba exactamente? Es el de Galileo Te digo parcela Es donde pone Hacker, Surfer o algo así Vale, sí, el de Galileo Entonces, 50 a 20 Vale, pues en cuanto estemos Y ya, pues si podéis Avisadme inclusive si hay aparcamiento o algo Lo que no llevo en comida Como siempre Vale, pero vas mal de comida No sé si ir en un segundo Eh, ve Vale ¿Quieres algo? Es, sí Bueno, pues si me lo haces tú Me ayudas Sí, de nuevo Sí, de nuevo Sí, de nuevo Gracias.